hola que tal gente como están y sean bienvenidos a su canal soul d y en esta ocasión venimos con el clásico vídeo que siempre hago todos los finales de todas las eras para este caso y en todas las temporadas también desde que estoy haciendo contenido en este caso vamos a hacer quién ganó la era mística de la temporada 7 x infinity origins vale entonces bueno ya más o menos ustedes saben con qué análisis vamos a empezar a empezar con un análisis del top 10 de runas en el que vemos 67 runas de gil impulse lo que quiere decir que hubieron 67 personas al menos en el top 100 que utilizaron gil impulse el resto quizás es obviamente usaron cosas diferentes al gil impulse y vemos como hay 55 personas que usan estar una mítica mística por sting vale que simplemente sube las estadísticas entonces incluso aquí podemos ver cómo los axis de gil impulse también la estaban llevando entonces vemos cómo el gil impulse domina incluso con el holy player tenemos por aquí gloomy dice que gloomy dice vamos a analizar por aquí rapidito por aquí en un equipo de de gil impulse con gloomy dice un equipo de sangrado con gloomy dice un equipo de gil impulse con gloomy dice bueno el gloomy dice por lo que vemos lo estaban manejando diferentes equipos miren parece que principalmente esos equipos de sangrado como para poder hacer contra el gil impulse que en algún momento el gil impulse pues le falla en las cartas y no pueda hacer todo su efecto no tenemos como se mete una runa épica que es como lo es en el dichar y se mete porque esta runa de 610 change la razón bastante fuerte entonces pues logra activar varias veces el en el dichar y pues bueno se estaba llevando esa combinación vamos a ver si la vemos por aquí a ver dónde está incluso yo vi una combinación de en el char gurú y y 610 change mira la por aquí en el dichar y 610 change con gil impulse en este caso bueno 610 change 25 runas sangrado 16 quiere decir que prácticamente hubieron 16 equipos de sangrados en el meta para la y singler la verdad es que lo están usando el equipo de sangrado vemos 15 gurú cuatro equipos solamente y inglés anger 3 en otras ocasiones las están había sido una la runa más usadas y en este caso vemos como las están no ni siquiera aparece en el top 10 así que en un cambio bastante significativo en el sentido y ahora vamos a ver cuántos gil impulse hay bueno ya habíamos visto que 67 gil impulse entonces lo que vamos a ver es que hay diferente aquí el impulso yo creo que sería mucho mejor aquí en un sangrado por aquí vemos otro sangrado y incluso le dice vídeo este equipo de sangrado que eran como los únicos equipos que le están haciendo contra el impulso otro equipo de sangrado 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 que más tenemos por aquí el impulso y el impulso un equipo de sandal que también le hicimos vídeo a un equipo de sandal pero parece que al final cayó más no recuerdo en qué en qué top estaba cuando le hice vídeo pero cayó un poco el equipo de sandal y el impulso y el impulso un equipo de perros prácticamente el único creo un equipo de veneno prácticamente los únicos equipos de veneno en el meta un equipo de gil impulso bastante raro porque tiene por acá a nemona y perdón tiene por acá en burbujas y por acá sandal no sé qué pretendía pero le está le funcionó sangrado sandal sandal sangrado un sangrado con gil impulse hay gente creativa sangrado 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 que es esto ágil impulso sandal bueno como vemos chicos lo único que se logró meter al top fue esa agua no por aquí un equipo de de burbujas burbujas un equipo de sangrado un equipo de sangrado y así de a oe pero no otro equipo de pears un sandal con anemona todo extraño y todo lo demás hill impulse como vemos hill impulse definitivamente dominó yo creo que al revés hill mínimo lo que le tienes que hacer es que no evite towns para mí mínimo eso o sea volvigo mínimo un 5% de estadísticas menos algo así por el estilo podría ser pero o sea que un ejemplo el over hill la curación adicional no sea el 100% que haga daño sino el 70% o algo así igual para mí estaría fuerte pero bueno ya analizamos el top 100 vámonos al top 500 a ver cómo es cómo cómo está moviendo el top 500 si vemos cosas un poquito diferentes y bueno por aquí ya empezamos con las burbujas por aquí vemos un rage lineal la verdad con puras runas raras creo que son esas burbujas burbujas obviamente los hill impulse están por ahí pero incluso miren hill impulsa tan fuerte que incluso con con runas raras logran un top 500 eso es algo muy fuerte la verdad por aquí vemos un equipo de fader descen ay esto me estorba de pucha vida hombre no sé dónde parquearme para poder mover la cosita bueno vemos un equipo de fader descen no miren un equipo de AOE y sin evolucionar el primer equipo de AOE que veo por acá la verdad mis felicitaciones con el fader descen arriba otro equipo de AOE pero estamos viendo como en el top 500 ya hay equipos de AOE tenemos un equipo de rage lineal burbujas hay sangrado esto es una especie de jeans pero tiene hill impulse sandal sigue por acá fuerte perch, perch estamos analizando lo lo diferente miren por acá también vemos el equipo de jeans que la verdad al principio parecía que jean le iba a ser counter a los hill impulse pero al parecer no al final no terminó siendo así rage lineal jeans burbujas perch por aquí hay un equipo de sturdy fighter bueno que aquí hice bleed no sé si una sturdy fighter con bleed por acá vemos poison poison que muevo por acá rage lineal AOE parece que esta combinación para la era épica está buena fader descen y esta que es la que te revive miren que la están llevando esa combinación doble pájaro en AOE rage por aquí vemos un pear sangrado veneno jinx rage lineal parece que por aquí hasta aquí todo muy normal miren el rage lineal top 577 oye esto no es un rage lineal como está por acá como está por acá como está tan arriba no yo creo que yo creo que él no está ahogando con ese equipo yo creo que es prácticamente imposible que esté tan arriba con ese equipo bueno por acá vemos más sandal jinx lineal rage lineal perdón por acá vemos un equipo de gu podría ser prácticamente el único equipo de gu que esté por ahí bueno seguimos bajando AOE sponge healing pools no veo nada raro nada extraño vamos a bajar un poquito más por acá el top 800 por acá en el top 800 que vemos un sustain por acá en el top 800 los otros susten en el top 800 AOE AOE pero con más con plumas y gurú sustain AOE perch jinx sandal anemona oye casi no hay equipo de anemonas verdad no 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 me ha fijado poison sangrado sustain jinx por aquí bueno más o menos estos fueron los equipos ya en el top 1000 que quedó sandal healing bleed father un equipo de AOE jinx poison bubbles jinx sustain bueno acá podemos ver si ustedes no sé si se alcanza a ver o se ve muy pequeño vamos a agrandarlo un poco como una vista más general acá vemos como dice que al menos bueno vamos a hacerlo del 1 al 1000 esta esta ya que sea una vista general de todo vemos como healing pools de del o sea estamos en este caso viendo del top 1 al top 1000 vale o sea es una muestra mucho más grande vamos a agrandarlo un poco más vemos como el 21 por ciento o sea serían 200 dos equipos fueron healings más o menos 150 equipos de sandal 120 bubbles cien perch setenta y nueve faders setenta blizz cincuenta y siete rage cincuenta y dos jinx cuarenta y siete poisons treinta y cuatro anemonas miren anemonas parecía que iba a ser un equipo fuerte pero la verdad se cayó bastante y por acá ya después tenemos sustain en un 1 por ciento o sea sólo habían 10 equipos bueno 19 equipos de sustain en el top 1000 increíble confuse 16 equipos en el top 1000 tiny fan dos equipos una compo desconocida 10 triple yellow 7 bestias agro 6 me imagino que son melenas cuatro equipos de spikes no más dos equipos de goose y un equipo de clover y un equipo de topas increíble quiero ver el equipo de clover a ver me causa un poco de curiosidad ah es un heal impulse eso no es un clover es un heal impulse vamos a ver el equipo de topas ah los bestias agro quiero ver cuáles son los bestias agro ah eso es rage eso es rage deberían haberlos incluidos en rage los tiny fan si son equipos de tiny fan que más teníamos por aquí los equipos de espina miren todos los equipos de espina que lograron posicionarse a ver los equipos de goose este equipo de gu con con el shell shock el glumidais y el leech bastante interesante este equipo de gu y pues nada chicos la verdad más o menos así como vistazos general ese fue el no sé si me quedaba más algo por acá parece que no un equipo de topas solo un equipito de topas pero un equipo de topas con con fresa un nuevo meta que dicen ustedes bueno chicos más o menos el vistazo como general de de esta era rara perdón de esta era mística la verdad yo creo que seguimos teniendo un problema grande con con axe infinity y el tema de los de los de los que de los balances pues la verdad quedó muy desbalanceada esta runa no aprovechan la off season para hacer pruebas y verificar que esto se vea en la off season y se logre cambiar antes de aparte de eso pues me gustó que por ejemplo sangrado tuviera una relevancia creo que sangrado ya venía siendo fuerte en la era mítica pero pues esta vez tuvo una relevancia mucho más fuerte porque era como el único equipo que le hacía contra Heal Impulse también me gustó mucho el cambio de Shade y Enshade me parece que está bien no está exageradamente rota solo está bien aunque no me salió la pinche runa y pues nada la verdad no vi muchas compos nuevas como yo les decía no sé si vieron el vídeo mío de las runas yo creo que si axe infinity fuera más económico que poseer las runas la gente se enfocaría más en los equipos en cambiar de equipo mejorar tu equipo y eso incluso podría generar equipos nuevos con posiciones nuevas que quizás no requieran 150 dólares en runas hablando de 3 runas de 50 dólares por ejemplo para un equipo que nunca has testeado y más bien no sé 6 dólares en runas y un equipo que nunca has testeado no sé si me hago entender pero bueno así nos quedó la la era mítica vamos a ver qué pasa con esta era final aunque básicamente va a ser más de lo mismo porque no cambia nada quizás bajen un poco los precios de las runas puede ser que bajen un poco los precios de las runas y eso haga que que cambio un poco el meta pero yo creo que healing pulse va a seguir fuerte ya está fuerte va a seguir fuerte y pues nada la verdad espero que les haya gustado este vídeo déjenme en los comentarios en qué top quedaron cómo les fue yo yo creo que me plante en top 2700 y vamos a ver si no me sacan antes de que se acabe la era si me sacan pues me juego una partida a ver si logro meterme al final o si no pues ya me quedo ahí vamos a ver qué pasa recuerden que por acá está mi código de creador a ver si desean apoyar muchas gracias a las personas que ya me han apoyado recuerden seguirme en todas las redes sociales comentar dar like suscribirse y bueno todo lo que siempre piden los los youtubers muchas gracias por acompañarme chicos nos vemos en una próxima ocasión bye bye